de manera sorpresiva inesperada para muchos la regadera de Luis Arraes se va para los padres de San Diego en un cambio gestado no sabemos si con anticipación o fue un cambio introspectivo el hecho es que Arraes ahora estará en un equipo que si lo va a valorar en un equipo donde sus virtudes van a estar resplandeciendo van a estar a la luz del día porque se había dicho que Arraes no impulsaba lo suficiente porque el equipo de los Malin de Miami no bateaba que es verdad ahora no hay excusa está con Tatis Junior está con Manny Machado está con Sander Bogart y pare usted de contar en un equipo que mete miedo en un equipo que le va a roncar a los Dodgers de Los Ángeles mosca con ese equipo mosca con ese equipo los Marlins no van ya para ningún lado uno de los motivos por el cual la gente medio iba para el estadio era ver a Luis Arraes ya no está ahora qué van a hacer mi opinión los Marlins de Miami sienten un gran desprecio por su fanaticada esa es la realidad por muy cruda que se oiga los Marlins no piensan en su fanático y es por eso que año tras año ocurren esos descalabros y en una supuesta negociaciones tras negociaciones en transacciones que se dan hipotéticas en reestructuraciones pura paja los Marlins de Miami no van para el baile esta temporada y su directiva y la filosofía que los Marlins utilizan deja mucho que desear porque teniendo el material que tienen los Marlins en materia de picheo sobre todo no es para que los Marlins estén en esta situación viendo la temporada del año pasado no hay continuidad ah bueno se lesionó un lanzador si se lesionó un lanzador y los demás y porque no contrataron unos bateadores decentes y porque había gente disponible que todavía la hay y no hacen nada porque es que no le interesa ellos lo que les interesa es el dinero es así no nos vamos a caer a mentiras a Raíz no estaba conforme con su equipo ya eso se sabe la falta de respeto que se le hizo haciéndole lo que le hicieron en el arbitraje ahí está la consecuencia eso se gestó que es lo más lastimoso para los fanáticos de los Yankees que pudo haber aterrizado en el Bron si nuestro amigo Brian Cashman de pronto hubiese hecho un poquito de esfuerzo ahora él va a lucir en ese equipo de los padres de San Diego claro que va a lucir le da un salto de calidad cuál es el problema que tiene a Raíz su posición en la defensa en la segunda base es Sander Bogart en la primera base aquí de todos modos les dejamos una alineación hipotética que la gente de Fangraph acaba de publicar vamos a ver qué opinan ustedes en esta alineación está de primer bate obviamente pero como bateador designado vamos a ver qué rol en definitiva le van a asignar los padres pero estoy seguro que en materia de bateo ahí no va a haber ningún tipo de problema porque a Raíz tiene los pergaminos suficientes para rendir y le va a dar un salto de calidad a ese equipo se acordarán de mí cuidadito los Doyer cuidadito Arizona con los padres porque a veces un solo jugador era lo que hacía falta para hacer chispa en este equipo para que tomara ese impulso veamos cómo cae ese cambio a los padres de San Diego para los que estaban preguntando a Raíz para los Yankees bueno ahí tienen la respuesta no se vistan que no van no se vistan que no van ya ese cambio olvídenlo ahora tienen que estar con su amigo Gleyber Torres en la segunda verdad e inventando los Yankees un primer bate que no han calado en ninguno pongan a Soto de primer bate chico y se acabó el problema háganlo de una vez cuál es el miedo pongan a Soto Soto se envasa Soto va a ver más turnos y de pronto el juez lo que le hacía falta es el segundo bate no se sentía bien en la como tercer bate quien quita y hace clic el juez y empieza a batear ahora ustedes se imaginan Soto de primer bate y Aaron George en el segundo bate habitualmente y empezando a batear con un Rizzo que está despertando con un Stanton que se está viendo bien la gente no está parándole a lo que está haciendo Stanton pero yo pienso que Stanton ha mejorado del cielo a la tierra oye claro siempre los swing y los ponches horribles van a estar porque esa es su naturaleza pero está haciendo más contacto fíjense ustedes el lineetazo que metió ayer en el noveno inning que si el primer avance le mete el guante le hubiera fracturado el brazo completo eso iba a mil por hora y esos son los batazos de el señor Stanton esa victoria de ayer me hizo recordar a el juego pequeño de Osi Guillén parecía los medias blancas de Chicago de Osi Guillén haciendo las cosas pequeñas menciona aparte el señor Verdugo que no me cansaré de alabarlo ese mexicano se las trae y también cuando se hable de jugadores que han cambiado la mentalidad yanquista y que han cambiado la estructura de los yanquis no solo Soto Alex Verdugo también y la estabilidad que le da Grishon al centerfield ni te cuento tener a ese guante de calidad también es sumamente positivo para los yanquis es una lástima que sea una o por regla pero es increíble en el premio de jugador del mes de la liga americana y de la liga nacional analicemos la liga americana robaron a Soto es discutible analicemos los números en frío rápidamente aquí se los coloco en pantalla al día de hoy actualizado con el juego de ayer el OPS de Soto superaba en varios puntos al OPS de Gordon Henderson Soto tiene mil de OPS y 926 Gordon Henderson en las fotos que se vieron en las redes ayer y fíjense como cambia rápidamente el world Soto tiene 1.8 y ahora Henderson tiene 2.1 ayer el world de Soto era superior al de Henderson pero si ustedes analizan el solo hecho de tener el OPS el OVP y el slugging un poco más alto incluso en el de ayer en las fotos de ayer el slugging de Henderson no actualizado estaba por debajo del de Juan Soto ayer Juan Soto creo que no batió está en 570 el slugging el OVP si es mayor en honrones lo supera abiertamente el señor Henderson pero en impulsadas tiene más Soto incluso va a ser robada tiene 4 va a ser robada Soto boletos ni te cuento y el OPS Plus es muy superior ahora hay una estadística que mide más completamente el bateo y es el UOVA el UOVA de Soto es de 495 y el UOVA de Henderson es de 394 con esas dos estadísticas fundamentales que son el OPS el OPS Plus y el UOVA es superior Soto a Henderson yo le hubiese dado el jugador del mes a Soto por lo que representa que ese es el punto que quiero tocar con ustedes si ustedes le quitan a Henderson a los Orioles probablemente los Orioles estuvieran con ese mismo número de juegos ganados pero si ustedes le hubiesen quitado la producción de Juan Soto a los Yankees yo les apuesto que los Yankees estuvieran mínimo en el tercer puesto y eso se lo discuto a quien sea es más fundamental para la estructura yanquista en este momento Soto que Henderson ah bueno otros dirán Henderson el señor estoy es tercera base y Juan Soto es Rayfield eso es un punto a favor del norteamericano sí pero caemos en lo mismo los números no mienten estamos hablando de estas estadísticas avanzadas OPS Lugin UOBA el World y en todo eso a excepción de los honrones que Henderson lleva 10 y Soto lleva 8 en todo lo supera pongamos bases robadas Soto tienen 4 y Henderson 6 pero bueno eso es otra cosa Soto está corriendo Soto está corriendo Soto está poniendo un extra a toda su actuación porque quiere figurar yo pienso que aquí ese premio era merecido para para en el caso de la nacional es un poco diferente estaba si se quiere la decisión un poco más cómoda Mookie Bet y otros decían que era Marcelo Zuna con su super arranque con Atlanta veamos los números y comparemos el OPS de Mookie Bet muy superior el Slugin ahí hay 600 de Mookie Bet contra 602 esto es actualizado al día de al día de hoy el OVP superior el de Mookie Bet en impulsadas tiene mucho más impulsadas Marcel 32 contra 25 de Mookie Bet en Honrones también el World y es ahí donde lo mata porque Ozuna no tiene posición es designado y Mookie Bet ya tú sabes estamos hablando de un World de 3.1 por 1.1 y ahí es definitorio Amen del Woba que también es superior el de Mookie con 395 versus 353 si Marcelo Zuna ha tenido un arranque extraordinario y no descartemos a un Marcelo Zuna peleando un MVP con el señor Mookie Bet lo que yo llamo los sospechosos habituales no subestimemos a Freeman a el señor Otani que ahorita está como en un perfil bajo pero ese cuando esté a todo trapo a todo tren olvídate olvídate ese va a figurar y uno que yo en el video pasado dije que lo anotaran el señor Eli de la Cruz no dejemos tampoco por no dejar ni ofender al señor Ronald Acuña actual MVP así que todavía está como muy prematuro decir quién será el MVP pero esos serán los candidatos cuidado y no sale otro a mitad de temporada que no sea ninguno de estos pero por los momentos para la selección de el más valioso del mes yo pienso que estuvo ajustada Mookie Bet ha tenido un arranque de campaña extraordinario y ha sido fundamental para la actuación de estos Dodgers también Osuna pero el hecho de ser bateado designado le resta muchos puntos y así va a ser para el señor Otani cuando lleve sus votos para el más valioso tendrá que tener una super mega campaña para que eso se llegue a dar el más valioso pero bueno esto quedó ajustado de todos modos Latinoamérica siempre va a estar presente en todos estos premios y cuando se hable de jugadores sobresalientes siempre va a haber un dominicano siempre va a haber un venezolano puertorriqueño cubano colombiano y para usted de contar siempre vamos a estar en las en las papeletas de todos los premios que existen en la Major League así como hay algunos jugadores que han destacado su actuación en este primer mes de campaña hay otros que han decepcionado hay otros que su actuación dista mucho de lo que a bien tienen para dar en el béisbol casos muchísimos en este video vamos a hacer una selección un top 5 abuelo de pájaro que hice yo y la pongo a su consideración de pronto ustedes tienen otros jugadores que creen que han podido rendir y que de haber de haber estado rindiendo su equipo estuviera en mejor posición pero es que estos jugadores que voy a nombrar están dados a tener buenas campañas incluso unos estaban candidata candidatados a ser MVP comencemos no voy a colocar en el orden que como que sea contundente el orden no voy a nombrar cinco cuatro tres y ustedes traten de colocarlo en el lugar que ustedes a bien tengan por ejemplo de los cinco vamos a nombrar en el primer lugar el señor Ronald Acuña Junior con una campaña si se quiere hasta los momentos fría decepcionante los números que está colocando sobre todo los de ponche son alarmantes apenas un solo honrón las bases robadas están presentes probablemente el porcentaje de envasado es aceptable pero el ritmo que tenía el año pasado tampoco vamos a poner que tenga siempre el mismo ritmo pero es que de él no se esperan esos números por eso es que está en esta lista de jugadores fríos otro de su mismo equipo Mack Olson increíble un jugador que el año pasado conectó más de 50 cuadrangulares miren los números que tiene decepcionante Atlanta está ganando y ahí vamos al punto anterior con ayuda del señor Marcelo Zuna porque si ustedes analizan la alineación de Atlanta el único que ha sido constante ha sido Ozuna un equipo diezmado un equipo sin Strider un equipo sin el Kecher y ahora entró Darnoy y se volvió loco en unos juegos dando honrones pero se volvió a pagar Austin Riley no está bateando si no fuera por el center field hay uno hay un este como se llama una edición especial que yo hago del señor esto venezolano muy buena su actuación tanto ofensiva como defensiva si no fuera por esos jugadores probablemente Atlanta no estuviera en esos puestos por eso es que yo digo que estos jugadores cuando empiecen a calentarse esos equipos van a tomar un impulso que ni les cuento otro el señor Julio Rodríguez también ha estado por debajo de la de las expectativas ya ustedes saben la capacidad que tiene este muchacho que se pierde de vista este es una super estrella quizás no tiene la publicidad que debiera tener por donde está jugando pero ese es tronco de jugador o yo tronco de jugador que se perderá de vista el otro que si me tiene decepcionado miren esos números el señor Vladimir Guerrero Junior de él no se espera eso yo pienso que con él está operando algo parecido guardando las distancias con arraje él no está conforme con su equipo le faltaron el respeto él lo sabe la procesión va por dentro yo pienso que Vladimir más temprano que tarde va a salir de ese equipo porque Toronto no le ha mostrado el respeto que se merece a ese jugador dominicano que para mí es una super estrella y pienso que va a brillar en otro equipo leo sus comentarios en qué equipo quieren que aterrice en un cambio o simplemente que se vaya al señor Vladimir Guerrero Junior y por supuesto dejamos de último a la grande sección el señor Aaron George si Aaron George no levanta en este mes vamos a preocuparnos más de lo que estamos ya yo estoy preocupado porque un mes es suficiente como para calibrar la actuación de un jugador y Aaron George no arranca caballero algo pasa con ese jugador especulaciones muchísimas yo pudiera ser parte de esas especulaciones por ejemplo aquí lo he dicho y lo lo mantengo yo pienso que Aaron George debería ser segundo bate ah bueno está Soto pongan a Soto de primero si no ha funcionado ningún primer bate Lemegio no creo que matricule como primer bate amén de que Lemegio ya está en su ocaso y esa es la verdad las lesiones van a ser más más frecuente no es el Lemegio de otra hora ya está entradito en años y bueno el tiempo es así y siempre lo digo la vejez no trae nada bueno y eso opera en el señor Lemegio ahora Aaron George no tiene ni los honrones ni las impulsadas ni el OPS ninguna métrica que usted le tire al juez va a salir positivo la tasa de ponches es increíble y la forma como se está ponchando es peor todavía con rectas que él las mata a 94 95 y ese hombre abanica pareciera que no sé tiene problema mecánico no creo porque ya él lo hubiese visto ustedes creen cuántas veces se ve Aaron George en videos a diario los técnicos de los Yankees mecánico no creo que sea para mí tiene que ser algo mental no sabemos los peloteros son seres humanos vaya usted a saber qué está pasando por su mente otra especulación que es muy recurrente será que le ha afectado negativamente la presencia de Juan Soto si analícenlo quién es el centro de atracción de los Yankees Juan Soto todas las cámaras todas las miradas Juan Soto y el juez para una persona acostumbrada a tener ese tipo de atención y que de la noche a la mañana ya tú no la tengas por una persona que está recién llegada al equipo y que probablemente y esto es para avivar más el fuego va a ganar más que tú porque estoy seguro que el contrato de Soto con los Yankees superará en mucho el contrato que tiene el juez del béisbol tú sumas todo eso y el ser humano tiene sentimientos que son extraños la envidia es uno pónganse en el lugar de Aaron George ha demostrado ser una persona ecuánime sí pero a la gente se la ponen a prueba no es lo mismo usted en condiciones normales que usted con la prensa en contra vamos a ver ya ha sido pitado vamos a ver la paciencia que van a tener los fanáticos de los Yankees cuando el juez llegado mayo tampoco bate y ya serían dos meses levantar los números que tiene hasta el momento el juez va a ser difícil Soto va en ascenso Soto va a estar así que se los digo yo toda la temporada tendrá algunos bajones sí pero Soto va a poner los números y el juez si bateara fuera un segundo bate perfecto y los Yankees estuvieran en mejor posición el juego de ayer lo ganaron bueno y están ganando sí pero no gracias al juez no gracias al juez tú le quitas Aaron George a los Yankees y probablemente tuvieran los mismos juegos ganados no así Soto no así Soto y esa es la realidad esa es una realidad que hay que aceptarla Soto está muy por encima del juez en estos momentos y el juez lo sabe y esto tiene que preocuparle al juez y cuidado si esto no es causal de disgusto entre estos dos jugadores porque son estrellas ambos uno muchísimo más joven que el otro y el otro es capitán y debería tener un poco como más de entendimiento para este tipo de problemas cuidadito cuidadito por ahí vienen los Yankees que estaban lesionados van a subir en cualquier momento se habla del señor Gary Cole en cualquier momento lo vamos a ver arriba arriba el señor Tony Canely ya está casi ready sería una edición especial para ese bullpen Lemegio por supuesto todos estos jugadores de subir y estar ya en plenitud de forma y con el favor de Dios que no se vuelvan a lesionar sobre todo Gary Cole hay unos que piensan quién va a ser bajado de los abridores hay alguien que me dijo en estos días los Yankees tienen un cuerpo de abridores muy bueno y que de mantenerse de esa forma van a estar para grandes cosas ayer el señor Stroman lanzó bien el señor Claire Smith está lanzando bien el Carlos Rodón excelente me tiene sumamente contento su actitud y su forma de encarar los encuentros lo está haciendo bien amén de el otro lanzador que para mí es el que menos ha lucido si vamos a las y las cosas son como son supongamos que Gary Cole se incorpora en 15 días supongamos y aquí estoy especulando a quien bajaría usted usted que es acucioso que es inteligente a quien bajaría usted escríbame yo les leo siempre y les contesto pero es una injusticia que se bajara agil como están las cosas yo hiciera una rotación con todos ellos porque unos dirán y porque no bajan a el que está lanzando más mal que es el señor Néstor Cortés porque sería también un error Néstor Cortés no se crean Néstor Cortés está bien de salud aparentemente su problema es otro probablemente está entrando ya en su en su time y Néstor Cortés es un pitcher aguerrido Néstor Cortés no aportaría nada en el bullpen Néstor Cortés es un buen abridor entonces estamos Néstor Cortés Marcos Stroman Carlos Rodón Claire Smith Luis Gil y Gary Cole estamos hablando de seis hay que bajar a uno bueno ellos dirán si me preguntan a mí yo no bajo ninguno y yo trabajo con una rotación de seis qué opinan ustedes esto es de opinar y esa es mi opinión porque no pueden tener una rotación de seis lanzadores y así los brazos descansan más siempre me lo he preguntado si tú tienes seis abridores que son abridores y que te hacen el trabajo bien utiliza rotaciones de seis a ver cómo te va a ver cómo te va es una opinión mía no sé qué opinan ustedes pero bueno cosas que el béisbol a veces y esta sabermetría no tiene explicación bueno me despido espero que este video haya sido de su agrado suscríbanse a mi canal fíjense ustedes y este es un punto aparte yo hago videos hago videos hago videos y ustedes rara vez me ven a mí muy pocas veces pidiéndole que se suscriban a mi canal yo a veces paso de largo esa actitud yo veo otros canales y la gente comienza desde el principio atiborrando a la gente con esas yo pensando bien no sin embargo orgánicamente mi canal ha subido y yo no me puedo quejar los números día a día aumentan gracias a ustedes tengo audiencia desde dominicana méxico venezuela colombia nicaragua y les agradezco a todos a todos por primero tener la deferencia de verme y de comentar la mayoría gracias a Dios de forma positiva los pocos que comentan negativamente yo también les contesto a mi estilo pero les contesto porque a veces tienen razón a veces tienen razón y yo no le quito la razón al que lo tiene pero bueno es así no está de más suscríbase suscríbase que hay que subir los suscriptores y subir no así la visualización que es muy pero que es muy buena cuando yo comparo mis números y aquí voy a hablar en primera persona que no es mi estilo cuando yo comparo los números de mi canal con otros canales y yo a veces veo la infraestructura que esos canales tienen y yo veo que hay visualizaciones de 200 de 300 vistas yo a veces pienso y digo pero bueno canales con patrocinantes millonarios con acceso a estadios acceso a entrevistas y esas visualizaciones tan pobres y mi canal que es un canal pequeño en ascenso porque no me voy a menospreciar y mis visualizaciones son sumamente altas eso quiere decir que algo estoy haciendo bien la información que yo doy está llegando y a la gente le está gustando y eso a mí me da sumamente me da fuerzas y vitamina para yo poder seguir subiendo e investigando contenido se vienen cosas muy pero que muy buenas en videos que vienen voy a hacer de todo el periplo que tuve en el salón de la fama de Cooperstown y en el Fenway Park en la ciudad de Boston voy a hacer el tercer capítulo de ciudades beisboleras que tuvo una muy pero que muy buena acogida no les quito más tiempo estoy hablando mucha paz allá que vive el beisbol nos vemos en el próximo video si Dios quiere cuídense mucho